e y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy corriendo por casita y en esta ocasión pues nada vamos con un vídeo de un poco de charlilla debate opinión y nada os invito a que participéis en él dando vuestra opinión tal siempre de con un poco en educación o como si fuese una de una manera normal vale si demuestra ser muy cretinazo en el comentario lo borramos y ni respuesta ni nada no pero bueno vamos a hablar un poco sobre el wow sobre los eventos en general bien todavía no sé el título voy a poner el primero que viene a la mente de renovarse o morir pero no sé si renovarse a morir ya va a atraer a gente a un montón de palurdillos que sólo por el título ya van a decir si no te gusta no juegues sabes entonces no lo sé no lo sé todavía como le llamaré igual es así pongo abajo de eventos tal no sé que no sé ya no sé pero bueno todo bien sobre todo a raíz lo hemos hablado muchas veces en directos y ya pues ya sabéis que está el festival de fuego del solsticio de verano en el wow y bueno pues a ver viendo este evento pues ya pues te haces un poco a la idea de que efectivamente o sea esto ya de renovarse o morir vale morir de que se muere el wow pepe lleva muriéndose desde que salió no no lleva muriéndose desde que salió y no te voy a decir que se muera pero sí que renovarse o morir es una frase es una frase hecha vale bueno pues resulta que ya eso ya tenemos el evento activo y bueno bueno ha llegado ha llegado a cero la estación más calurosa del año el festival del fuego el solsticio de verano tal 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 bueno pues nada está lo de siempre siempre lo mismo que hubo en el solsticio de verano anterior tal 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 vale pero en esta para la expansión más ambiciosa dirás pepe qué es eso de la expansión más ambiciosa porque dices eso muchas veces lo dices pepe y no sabemos por qué dices eso porque de ambicioso no tiene nada lo estoy buscando estoy buscando aquí está vale aquí está pues le decimos ambición más ambiciosa porque lo dijo el propio blizzard vale el propio blizzard fue quien antes de sacar sádulas dijo que esta era la expansión más ambiciosa en la que habían trabajado jamás una locura total no bueno pues en esta expansión más ambiciosa tú dirás bueno los eventos tienen que estar trufados de contenido tiene que ser una barbaridad o sea aún como duerma me lo pierdo pues nada más lejos de la realidad no en este para este año no hay exactamente no hay nada nuevo nada nuevo y lo que te da la novedad por así decirlo ya sabéis que se hizo un reescalado de nivel un escarra escalado de nivel de objeto entonces tú dices bueno había un jefe había una mazmorra en este evento que recompensa nos dará oye nos dará 233 obviamente no nos va a dar de nivel de objeto pero yo que sé por norma general cuando hay un evento vale en este tipo de eventos el primer evento de la expansión suele tener un nivel un nivel de objeto relativamente normal aceptable vale me refiero por el primer evento de ese tipo vale es decir la expansión sale x día pues el primer evento de la fiesta de la cerveza da x porque al año siguiente todavía dentro de la misma expansión sí que ahí no suelen no suelen actualizarlo aún así ha habido casos en los que sí pero suele ser el primer evento de cada tipo de cada de cada evento que llega durante esa expansión el que tiene los niveles de objeto actualizados y ese tipo de cosas vale entonces pues eso la fiesta de la cerveza por ejemplo pues eso la primera vez que había fiesta de la cerveza pues te vas a la mazmorra y te daba las gujillas es las navajas esas las dagas esas que son arbolitos de nada eso que son que que son jargas de cerveza los pinches eso las macillas en navidad te dan unas unas dagas que son los árboles de navidad si no recuerdo mal que también solían tener un nivel de objeto aceptable la primera vez que se daba ese evento en esa expansión y la segunda vez que llegaba ese evento en la expansión pues ya seguía con el mismo nivel de objeto entonces era bajito para esta es la primera vez que tenemos el solsticio de verano en shadowlands y el nivel de objeto que nos dan es 158 158 tú dices pero 158 pero si eso cuando da una puta mazmorra normal no sé cuánto normal ahora mismo no no me acuerdo pero 158 o sea es totalmente absurdo te voy a decir lo mismo yo no digo que te den 233 ni que te den 225 pero yo que se te pueden dar lo que sea o sea es una vez al año tal te pueden es un objetivo o sea no se puede repetir por personajes te pueden dar un objetivo además va a salir al 9.1 o sea se pueden tener las cosas en mente va a salir el 9.1 en una semana está el evento te pueden dar 215 por ejemplo vale y te hace un apañito para alguna alter no sé qué no sé cuál y hoy queda tan ricamente pero un 158 un 158 es que no hay por dónde cogerlo entonces ya esto es simplemente pues como la gota no que que colma el vaso los eventos necesitan un lavado de cara total total siempre y cuando blizzard quiera que la gente los que los a los juegue a qué me refiero o sea yo así miras el último logro de este evento por ejemplo está hecho bueno el de explora battle for a 0 vale es que antes había hasta eso te montían lo mismo del evento pero en el continente nuevo apaga las llamas en no sé dónde ahora honra al ancestro en los sitios nuevos no sé qué pero es que ahora directamente pasado lance no hay nada nada nuevo nada nuevo en la expansión más ambiciosa en la que han trabajado jamás yo que sé yo sé que me vas a decir que habrá alguno que me diga pero bueno los eventos es así no te gustan no los hagas y tampoco pasa nada es quejarse por quejarse pero si no es quejarte por quejarse hijo mío a ver para pensarlo si son los detalles o sea este juego es el mejor juego que ha habido este juego es el mejor juego que ha habido y el juego al que le llevamos metiendo 16 años por este tipo de cosas vale por este tipo de cosas no sólo por esto sino por esto por la banda por el pvp por el lore por las misiones por los eventos por los coleccionables por los cosméticos por todo lo que te da este juego es por lo que es el mejor juego que ha habido vale si ya ni esto sea si ya no se cuida nada porque el juego está como está el parche llega cuando llega contenido hay el que hay los eventos que es una vez al año dio que es una vez al año no actualizas absolutamente nadie lo que actualizas es para de una recompensa que te queda diciendo no tiene que ser una broma cuando van a poner el tuit diciendo que ya lo han corregido que era que era una broma no llega ese tuit nunca no ha llegado no ha llegado todavía y ya estamos a jueves llevamos cuatro días estamos a jueves o a miércoles ya no lo sé a miércoles creo llevan cuatro de tres días cuatro de parche de evento no entonces son detalles que te dan pues eso de decir esta peña no sé no sabemos a qué están no sabemos a qué están pero obviamente el cariño que se le podría meter al juego no se le no se le está metiendo muchos me vais a decir pepe es que la culpa es de activision desde que está activision que no como siempre digo que no que dejéis de activision que dejamos de activision por favor vale el otro día lo estábamos hablando de directo o sea cuando ahora de repente el miércoles os pongan una cinemática nos pongan una cinemática y empecemos a ver por twitter y por todos lados o blizzard se saca la tula o blizzard se saca la chorra o blizzard es el mejor blizzard es el mejor o blizzard te quiero me has hipeado o sea eso después de la cinemática pero un día antes era activision que malo eso activision es malísimo activision acaba con blizzard activision no actualiza el evento actual y activision no es activision es blizzard quien hace todo lo que hay dentro del juego o sea quien ha decidido poner nivel 158 en el juego vale de recompensa para este evento es blizzard no es activision quien no de quien no hacen nada por actualizar el evento es creo que lo he dicho al revés es blizzard no activision vale el blizzard quien hace eso no es activision o sea todo lo que hay en el juego es de blizzard me puede decir pepe como decían el otro día pero es que los despidos en europa eso ha sido activision los despidos en europa no dan igual dan igual en lo que a nosotros nos afecta en lo que es de jugar vale entonces si para lo bueno decimos que blizzard o blizzard te quiero se la saca la tula lo malo también es blizzard y ya está y esto es de blizzard vale necesitan renovarse o sea yo ya aquí ya no te voy a decir que si llega un wowkiller o que si llegan 7 lo que llegan es un montón de juegos que tú te pones a ver los jueguitos así aleatoriamente y te encuentras 78 que dices joder pero bueno pero como puede ser tener esto tantas cosas y este no sé qué y este tiene esto en mente y este tiene este proyecto juegos de todo tipo y todos haciendo cosas todos sacando novedades todos haciendo cosas que va pidiendo la gente y tienes a los de blizzard como siempre sentados así en su trono sabes sin hacer nada o sea venga que nos paguen y a correr ya está la montura de los seis meses pues ya sabéis que si 9.1 salen una semana la montura de los seis meses no llega agosto y ya nos la van a intentar colar en apaga seis meses macho por adelantado que te vamos a dar una monturita o una transfiguración o algo ya para eso si para eso no pierden tiempo chico en los eventos hacer eventos nuevos remodelar los eventos es que pp si los remodelan pierdo los logros y ya no puedo conseguir no sé qué a ver los eventos no pasa nada a ver en infinidad de juegos en la o si no la mayoría de los que hay eventos por así decir lo que son muchos durante los eventos se consiguen unas cosas y si se acaba el evento se deja de conseguir ya está no pasa nada pero así lo que haces es que la gente quiera jugar que la gente quiera entrar a ese evento que la gente quiera hacer las cosas si no hay ninguna novedad la peña pero para qué va a entrar y te hablo de los eventos no vamos a mencionar a los ultra épicos micro eventos o sea que sólo pueden eliminar del juego y nadie nadie se va a acordar de que eso ha existido jamás algún día joder y los microeventos que la de ellos pero sólo cuando lo quitaron cuando lo pusieron que alguien ha ido a eso vale pero los eventos tío una vez que si lo quitan pierdo logros pero ya está si los va a perder si te los quitar los logros para remodelar el evento entero todo el mundo va a perder los logros o sea vas a seguir siendo el que más logros tiene de tu hermandad o de tu reino de donde tú quieras ser por eso no te preocupes si todos los van a perder vale pero no sé hay que darle algo de vida juegas a otros juegos y ves que tienen evento casi que prácticamente cada diez días tienen un evento ves aquí que tienen un evento cada x y es el mismo que el año anterior dices tío que te están cobrando que no sé qué vale dinero que tal ahora para sacarte una cosita en la tienda les falta tiempo para sacarte una figurita de arzas por 1300 euros les falta tiempo para sacarte lo de los seis meses les falta tiempo para todo lo que es pagando oye para eso no hay problemas porque muchos no es decir pepe es que la pandemia les ha afectado por favor eres un insensible no tienes empatía ya no pero que la pandemia les ha afectado a todas las empresas del planeta de videojuegos o no videojuegos y todos tú tienes el e3 por ejemplo de hace una semana y ves que hasta luego digo siempre en las directos que hasta alfarga y se se que la mona que tú te sacan hasta un vídeo con novedades que no sé qué y llegaba a utilizar ponerse sus huevos encima de la mesa y dice llega el director de overwatch y dices tú a la que se va a liar lo que va a renunciar madre mía una locura para decir que lo de overwatch 2 era una broma y ahora van a enseñar el de verdad hoy te enseña dos skins de overwatch 2 y dices que dices tío que dices tío vale entonces yo que sé yo que sé yo creo que tienen que hacer un lavado un lavado de cara importante los eventos no son lo vital del juego pero hacen le dan vida al juego que espero como te lo decía antes es por eso por lo que este juego es como es se pueden hacer eventos pues eso cada cada diez días un evento un evento nuevo como la batalla en dún moro por ejemplo y ya sé que se ponen un eventillo una batalla pim pam como los eventos que había en azcatar por ejemplo de una batalla cada seis horas pues una batallita con eso como es un par de monedas no sé qué no sé cuál y con eso te compras una transfiguración o una monturita vale así pero es que monturas no queremos que sí si monturas no querrá no querrá nadie monturas pero luego obligar pone una 25 euros en la tienda y clink 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 y empiezan a pillar de todo el mundo vale o sea nadie quiere esto es como tele 5 nadie ve esa mierda de canal pero luego está ahí siempre en los top no pues aquí pasa igual no no yo es que sólo hago pvp y eso lo hago yo es que soy muy hardcore para hacer ese contenido que sí que tú lo quieres es un primo pero que ya está que no pasa nada pero que al final lo que hace lo que es lo que le da vida son estas cosillas estos detalles los eventos el no sé qué ver que va a llegar un evento saber que va a llegar un evento y decir o podría ver qué novedad a ver qué puedo hacer que pues nuevo puedo hacer durante esta semanita y ya está y acostumbrar a la gente que aquí haya eventos pues eso cada 10 15 días como mucho eventos nuevos en los que se puede conseguir algo y si no lo consigues pues no pasa nada en el próximo evento habrá otra cosa nueva lo que pasa que aquí se ha acostumbrado a la gente a que todo tiene que ser para siempre si pones algo aunque sea una mascota chincheta tiene que ser para toda la vida porque si no hoy yo no la puedo conseguir es que esto es muy elitista lado yo no estuve no estuve jugando no había nacido cuando salió el wow y no tengo aquella montura que injusticia de vida pero chico si no habías nacido pero si no habías nacido o si había nacido o estabas jugando a otra cosa o estabas haciendo otra cosa pues ya está quien haya conseguido unas cosas ha conseguido unas cosas y quien no 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 pasa nada no pasa nada es que luego chulean por el chat bueno pues se te apaga el chat desactiva no yo que sé pero tiene que darle vidilla la batallita en durmoroj con yo que sé cositas así como el de pesca pues imagínate otro de pesca también aunque hubiera otro de pesca en no sé dónde en colinas pardas por ejemplo hay de pescar en el río de caza de matar animales de yo que sé de pv un eventillo de una mini incursión una gesta podrían poner miles de eventos que tenés juego otros juegos que son gratis que no sé qué o juegos de pago tal y que tiene eventos que hasta el for honor hasta el for honor que lo jugarán 10 personas en todo el planeta y yo que estoy sobre juan 10 personas y yo que siempre tengo ganas de jugarlo pues hasta el for honor cada poco tiempo que sigue metiendo eventos nuevos dentro del juego te sigue metiendo con más skins con no sé qué con no sé cuál y aquí tío yo que sé es como que es un mundo meter algo nuevo y ojo y ojo porque ya verás ya verás o sea pásate tú cómo estás viendo oyendo ahora mira he hecho un vistazo a los comentarios verás a lo menos 7 u 8 ya que ya han puesto eres un hater te quejas de todo a que hay tener el pepe hijo de puta gordo cabrón o si no te gusta no juegues y eso es así y eso es así la peña o sea como alguien puede defender este evento un evento que es una vez al año que este es la primera vez que se tiene en shadowlands que no haya ni una novedad ni una novedad en la expansión más ambiciosa y que a nivel de objeto sea de 158 por dios tío de 158 ya te digo no me acuerdo cuando te dan una puta mamorra normal pero yo creo que será eso o más sabes no sé es como es como muy tristón es muy tristón o sea es hace poco lo hablábamos también o sea yo quiero pensar que le hizo tiene algo pensado y algo pensado algo muy gordo algo importante y por eso están pasando de esto completamente porque si no otra otra cosa no le explico si hay otro otro motivo no le no le encuentro a este pasotismo con este juego sabes no sé no sé no sé o sea que seamos nosotros que seamos los jugadores los que tenemos que buscarnos a ver qué hacer porque el juego no da nada que seamos los jugadores o ahora algunos de vosotros los que estoy diciendo eres un hater si podéis hacer no sé qué o sea que sean los jugadores que tengan que inventar excusas absurdas para defender cosas que el blizzard no ha hecho valencia y que blizzard siga pasando del tema no tiene sentido no tiene sentido es una pena pero efectivamente es renovarse o morir vienen un montón de juegos vienen un montón de novedades en todos con ya no te digo que si housing y que si cosas así cada peña le mola ya digo la próxima expansión si la hay habrá housing no pero te quiero decir ves otros juegos tío como que le ponen cariño y ves a blizzard que pasa del tema completamente pasa del tema tú me puedes decir lo que tú quieras pero analízalo y mira a ver si lo que ya está haciendo blizzard con el wow te parece a ti que eso no sea pasar del juego en general me han puesto un tuit ahora hace un poco para esta semana festival de fuego camorra y el evento de pvp y cadena denominación el 29 el 29 lo ha puesto la cuenta de warcraft españa vale en españa es el 30 cuando llega pero te ponen el 29 o sea es una dejadez una es todo una dejadez que es eso no es esa sensación de eso de que tengamos que ser los jugadores los que los que los que salvemos no el juego diciendo venga no hacer esto hacer lo otro vamos a hacer esto no es blizzard quien tiene es como las otras empresas que sacan cosas pim pam pim para tenerte jugando para que quieras jugar para que no tengas tiempo para pensar en quejarte pero blizzard no menos la suda hacer lo que queráis mientras que pagáis todo correcto pero bueno nada más me voy chicos chicas si os ha molado se ha resultado yo entretenido como siempre darle la manita compartirlo con amigos o amigas o la gente de la hermandad y tal yo me voy un beso un saludo a cuidar si nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós y abre el título yo creo que va a ser eso renovarse o morir que hater pepe clickbait ¡Aaahhh! Música 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 Gracias por ver el video.